Buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo te llamas? Horus. Horus, ¿de dónde vienes? De Ávila. ¿Y por qué te presentas a Got Talent? Por culpa de mi hija. ¿Que quería tu hija que tú vinieras aquí a Got Talent? Fan del programa total. Bueno, y tú también, ¿no? Yo también, pero poco menos. ¿Poco menos? Mi hija más. Pero poco menos, nada, que me ha obligado. Lo que se hace por un hijo. ¿Cómo se llama tu hija? Claudia. ¿Dónde está Claudia? A ver, ¿dónde está Claudia? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pues nada, Horus, es tu momento. Pues es mi momento, lo único que me quiero quitar la chaqueta. ¿Me necesitas un segundito? Tú mismo. Voy a hacer un poquito de magia de cerca. Me necesito acercarme ahí. Santi, Mayur, gracias. Claro, sí, no tengo nada que hacer. Perfecto. De perchero. ¿Me puedo acercar ahí un poquito? Sí. Sí. Dani, Mayur, un segundito. Y se han subido las mangas, que es un mago. Ojito. Va a hacer un poquito de magia de cerca, muy de cerca. ¿Sí? ¿Me ayudas un poquito? Te ayudo a tope. Gracias, amigo. Vamos a apartar esto. Coge una cartita que tú quieras. Venga, rápidamente. Cualquier cartita. Dime si te gusta. Eso es. Se ya se da. Perfecto. ¿La recordáis? ¿La recuerdas? Sí. Pon esto por donde tú quieras. Qué malo es. Escucha una cosa. Sí. Si hago así, así y así, ¿sabría más o menos por dónde está tu carta? No, no deberías. No deberías, ¿no? No. Voy a intentar hacer algo muy difícil. Mira, voy a convertir esta carta. Voy a poner la tuya. Quiero hacerlo así, Pac. Pones y la mano. Y aquí viene tu carta. El 10 de diamantes, ¿cierto? No del todo. Pero me has dicho que estabas con... Ah, sí, claro, pues eso. El de... Mucha gente viviendo. El 10 de diamantes. No, ¿cuál era tu carta? El 1 de tréboles. ¿Dale la vuelta? Esta, el 1 de tréboles, claro. Dani, ¿puedes firmar la cartita? Yo te firmo la carta. Perfecto. Lo que hay que hacer para conseguir autógrafo tuyo, además, tú. Pues te he puesto listo. Ahí te he visto, te he visto bien. Vas a hacer como de notario, ¿vale? Sí, por supuesto. Vas a dar fe, pero no vas a cobrar lo mismo, mira. ¿Lo veis aquí todo muy bien? Sí. Sí. Mira, dime si pongo la carta por aquí más o menos así. ¿Dónde estaría tu carta aproximadamente? ¿Dónde crees que estaría más o menos? Bueno, nunca estaría la primera, lo que quieres decir, ¿no? O sea, si la pongo aquí, jamás pensaría que está arriba la primera, ¿no? No, pero espera, voy a repetirlo porque listo. Ahí ya tengo con la sonrisa. Ahí voy a decir, ahí. Sí, sí, está en detalle. Vamos a repetirlo, listo, mira. Arriba. Sí, sí. No, 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 no. Mira, 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 mira. Muy despacito. Ahí. ¿Dónde está tu carta? Concéntrate ahí. Arriba. Dani. No, ahora está arriba ya. No, no, ahora no está arriba. ¿Cómo lo ha hecho? Dani, coge otra carta. Venga, rápida, de cualquier cartita. Venga, vamos allá. Esta de aquí. ¿Tienes la misma? ¿Te gusta? Me gusta. Escucha una cosa, ven aquí, ven, 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 ven. Que a mí me gusta más la otra porque es el as de Trevor, que es de la suerte y está firmado. Y eso hay que hacer así, mira, ¿sí? Y se convierte en un as. ¿Cómo es posible que te engañe delante de tus narices? Pero voy a decir una cosa, que me cae muy bien, mira. Sí. Voy a convertir esta carta en la vuestra, una tuya. Vale, venga. Solo hay que frotar así un poquito, mira, así. Y el as de Trevor, poco a poco, aparece firmado. Madre mía, tío. Así es la vida, así es la vida. ¿Estamos así? Pero ¿sabes lo realmente fuerte de esto? Lo realmente fuerte es que mira, el as de Trevor es una carta que yo jamás, Dani, jamás, ¿eh? ¿Qué he tenido aquí? ¿Cómo lo ha hecho? Nunca ha estado aquí, ¿sabes por qué? Porque es mi carta de la suerte y siempre, siempre la guardo en mi bolsillo. Mira, aquí. Bueno, no es mi bolsillo exactamente, es dentro de mi móvil, mira. ¿Ves ahí una carta? Sí, sí, ha salido una carta. Mira, 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 mira. Quiero que veáis que saco la carta del móvil. Y que esta carta doblada es exactamente la carta... ¡Felizos! ¡Ah! ¡Vamos ahí! ¡Buen chaval! Para mí. ¡Felizos! ¡Para mí! ¡Felizos! 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 ¡Uh! Espérate, no, espérate, espérate, ponte, ponte la americana, que, digo, si va a pasar, si va a pasar algo que te pilla arreglado. Y Claudia, ya que querías tener a tu padre, que cuando te he visto en el plano, tú estabas como muy contenta ahí en, en, en el patio de butacas, como diciendo, vente pa' acá. ¡Vamos! Vente pa' acá. Dios, por cosas así merece la pena. ¡Cuidado! Claudia, ¿te acabas de enterar que es tu padre? Porque la has abrazado como diciendo, ¡es mi padre! Es que no solo es su padre, esta noche es su héroe. Hay que decir una cosa, lo más difícil para un mago es repetir una y otra vez el truco, para entendernos. Porque eso es lo más peligroso. Tú has hecho que esta carta volviese una y otra vez a aparecer. Y Edurne y yo que estábamos aquí pegados. Sí. Pero, y además nos hemos acercado. No, no, es que... A ver si veíamos dónde. Yo creo que es la magia que más de cerca, por lo menos yo, he visto. Porque yo es que me he puesto así. O sea, yo estaba, digo, le voy a pillar. Digo, le voy a pillar. No te he pillado. Es que no sé cómo... Muchísimas gracias. Cómo lo manipulas tan bien. Es que manipula muy bien todo. Encima ya no sé eso, la labia que tienes, lo bien que lo juegas. ¿Qué voy a decir yo? Si es que yo soy su ayudante. O sea, yo no puedo valorarle, soy su ayudante. Pues vota. Para mí es un sí. Gracias, muchísimas gracias. Para Dani es un sí. No estoy flipando, de verdad, todavía. Estoy flipando. Para mí es un sí. Muchísimas gracias. Desde la incredulidad, desde el alucine, desde estar todavía en otro planeta, dice que sí. De momento, esta noche te llevas tres síes. Muchísimas gracias. Cuidado, que no es poco. Que no se los lleva todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Que no se los lleva. 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 Gracias.